Puedo hacer promesas y planes también Hacer la diferencia y seguir en pie Puedo dar mi esfuerzo si pudiera entender Que yo cambios puedo hacer Escuchame Espinela, si lo entiendo Después de todo lo que has pasado debes estar sufriendo mucho No, no Tú no lo entiendes, no puedes cambiar lo que siento Así es, solo tú puedes Haz la diferencia Corrige cada mal Sé mejor que antes No hay por qué pelear Puedes dar tu esfuerzo Comenzando ya Pues tú Cambios has de hacer Solo cállate, ¿quieres? No puedes hacer que todo suene mejor Cantando una estúpida canción No tenemos una estúpida Gracias por ver el video.